Saludos, bueno pues aquí investigando un poco más sobre el Battle Gear, la verdad es que hasta el momento no he encontrado nada referente hacia ello Pero encontré justamente esta misión secundaria que dice saca la cápsula de IA que justamente era lo que ahorita nos están diciendo No es parte de una misión principal, sin embargo pues si viene siendo parte de la trama principal Ya sea que para desbloquear un nuevo final o algo similar Entonces acá, más que nada, pues la vamos a hacer Acá voy a cambiar el arma, creo que esta tiene para mira incorporada un poco más de la que ahorita tengo Entonces por eso mismo no puedo cambiar el arma, porque la verdad es que si no me la tengo No me la tengo un x4, no me la tengo un croncotillazo Ok, joder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este tío aprovecho para secuestrar. Este es un secuestro estrés aéreo. Gracias por viajar. Gracias. 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 Se fue a la Verge. Se fue a la Verge. Se fue a la Comisión de los Enemigos de Sneak. Curioso que lo nombraran. Se fue a la Verge. 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 por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Pues ese ataque de bombardeo se te escribió bastante pelado, pero se chingó a casi todos. No me puede aumentar. Los limpiando que no me hicieran que me revuelvan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! 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 Hay bastantes, ¿no? Tío, las historias se la administran, pero... ya está poniendo resistencia ¡Suscríbete al canal! 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 No me lo puedo creer Porque le echamos agua Que viene siendo su antagonista Y como si nada Y lo aplasta Y se muere Yo no se si creo que eso también pasó Cuando yo le disparé Al tanque de agua Que en teoría debería de aplastar Con agua Un poquito de ganas Al tanque de agua Al tanque de agua Y se muere Y se muere Y se muere Y se muere Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.